El cruce de la avenida del Peñón en el municipio de Chimalhuacán está causando conflicto y preocupación en algunas personas, pues dicha avenida es sumamente transitada por peatones, pues el objetivo de muchos de ellos es llegar al Hospital 90 Camas. El puente se hizo para evitar el peligro que puede correr uno aquí al cruzar la avenida. El puente es para evitar todos esos peligros, que luego atropellamientos o que hay que pasar rápido porque ya viene el carro encima, ya viene el mexibus. Entonces, pues los que podemos todavía subir y bajar el puente debemos hacerlo. El problema de este cruce es principalmente con las personas de la tercera edad y personas que sufren de algún tipo de discapacidad, pues el puente peatonal que existe tiene escalones muy altos y empinados. Por lo que es difícil poder escalarlos para cruzarlo. De igual manera, existe un semáforo de cruce de peatones, pero algunos consideran que su duración es muy poca, por lo que personas que caminan lento por necesidad sienten presión por cruzar rápidamente. Aparte del semáforo dura muy poco y sí es muy complicado para las personas cruzar de la tercera edad o discapacitados. Aparte, pues como dice usted, el puente no tiene rampas ni nada y es muy complicado para ellos. Y no nada más para este tipo de gente, también hay personas que tienen algunos otros problemas y sí les cuesta mucho subir el puente. A todo esto, se le suma que al ser una de las avenidas principales del municipio, los autos pasan a altas velocidades, por lo que la alerta para cruzar es constante. Y algunos ciudadanos no tienen otra opción más que cruzar con precaución. Sí, porque incluso yo he ayudado a personas que luego están hasta cieguitos o algo y pues ayudan hasta cruzar. Pero le digo que debe de ser muy rápido, porque luego hay veces que no se detienen ni los carros tampoco. A mí les importa ni el semáforo, aunque esté, no les importa y no se paran. O sea, se pasan y ese es el problema, sobre todo para ese tipo de personas con discapacidad. Finalmente, algunos usuarios mencionan que sería de mayor ayuda si los puentes tuvieran una construcción de rampa y asimismo que los semáforos duraran un poco más de tiempo, reportó Eduardo Becerril.